Hola papuchos que pecs, estamos de vuelta con una serie que me ha traído cosas muy buenas Primeramente a ti, suscríbete corazón, no lo dudes Segundo, me ha ayudado mucho a utilizar mis manos Y vean nada más Te está deshaciendo Hola mami Por eso digo que hay que seguir las reglas, ¿no? Si, las aprendí a usar, nunca dije que bien Y número 3, conocí a un presentador de Art Attack y grabé un video con él, incluso ¿Quién soy yo? Me desconozco ¡Guau! ¿Acaso soy de esos tipos con contactos? ¿De esos a los que la gente llama para pedirles favores? Jax, ayúdame por favor, metieron a mi primo a la cárcel ¡Shit! ¿En serio? Yo ahorita llamo a uno de mis contactos de Disney No sé qué diablos tenga que ver Pero de que lo sacamos, lo sacamos No sé si Mickey Mouse va a ir a sacar a tu primo de la cárcel Pero algo va a pasar, te lo aseguro Soy un hombre de contactos, confía en mí Bueno, vamos a hacer manualidades Porque las manualidades como McGregor Son cosa de hombres Hola, soy Jax de Art Attack Y estás viendo Disney Channel Oye, ¿y no te parece muy aburrido ver siempre lo mismo Cuando ves a través de la ventana de tu cuarto? Bueno, no exactamente Yo la verdad me entretengo bastante viendo a los pandilleros disparándose entre ellos Ya saben, por el territorio, por el barrio Y uno inevitablemente se queda ¿A qué pandilla va a pertenecer mi casa ahora? ¿Será que la extorsión va a ser más barata ahora? ¿O le van a subir? Esto va a estar bueno ¡Dale, dale a ese cabrón, dale! Eso es de todo menos aburrido ¿Qué te parece si cambiamos de escena? Imagínate que un día te despertaras y por ejemplo vieras las pirámides de Egipto O que a lo mejor también vieras la playa Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho Vamos a hacer una ventana con vista panorámica como esta que tengo aquí Y es muy sencilla de hacer De veras Espero que sí, porque después cuando piden los materiales ¡Asustan! Para esta manualidad vamos a necesitar las sandalias de Jesús Si no encontraras, las de Moisés estarían perfectas No te compliques También vas a necesitar un poco de la barba de Dios O si no encontraras, también podría ser la de Morgan Freeman Que es lo más parecido El último material que vas a necesitar es algo que todo el mundo tiene en casa ¿Correcto? Una manzana Obviamente Mordida por Adán y Eva Y listo, con eso podrás hacer tu manualidad en esta Semana Santa Muy bien, voy a hacer esta manualidad Ya compré los materiales Según Rui, debemos dibujar una ventanita con todos sus detallitos Muy bien, aquí tenemos los materiales Que sería un cartón o cartulina Esto para hacer la forma Y ya, hay que dibujar una ventana acá Lo siguiente que vas a hacer es tomar un poco de algodón Y sumergirlo en el agua Así No, no, no Sí, sí, toma ¿Así de degenerado? No, 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 por favor No, no, no Sí, sí Toma, toma Te puedes ensuciar un poco Pero esta pasta que se hace con el algodón es buenísima para modelar Ah, sí, a modelar se ha dicho entonces Y todo este algodón va a ir aquí para que cuando se seque quede duro como una piedra Bien, ya terminé y en primera instancia se ve horrible, asqueroso y detestable Pero ya si lo observamos más a fondo Está horrible, asqueroso y detestable Va a tardar unas ocho horas en secarse todo ¡Ocho horas! ¡Al carajo! ¿Qué diablos voy a hacer en tanto tiempo? Bueno, ya sé Voy a retomar mis estudios, supongo Wow, resulta que soy muy bueno en esto Y estoy a punto de revelarles la respuesta A una de las incógnitas más grandes del planeta Tierra Ya pasaron las ocho horas de mi manualidad ¡A la mierda las matemáticas! Pero todavía no la he pintado, no la he recortado Tengo esto que se llama, ¿cómo se llama? Fe, fe le dicen A pintar se ha dicho Cuando hayas terminado de pintar tu ventana tendrás algo como esto No exactamente No es lo mismo, pero sí se entiende el punto Lo que vas a hacer es recortar una fotografía de tu ventana de alguna revista Yo pienso que ya poniéndole el paisaje de fondo, pues ya se compone ¿Se recuerdan que dije que cuando ya estuviera terminado Capaz se iba a ver mejor? Pues no Es más deprimente que ver mi ventana, la verdad Pero bueno, ya la hice y no pienso desperdiciarla Así que voy a tapar mi ventana Que muestra una calle en la que no pasa nada Nunca Sí, en realidad no pasa esto Es aburridísima Y voy a poner esta encima Bye, ventana Listo, chicos y chicas Ya está Ahora nada más debo pegarle esta ventana Vean nada más qué hermosura Por fin voy a ver algo interesante al acercarme acá Y ya no aquella calle patética en la que nunca pasa nada Por fin un logro para mí Ey, antes de continuar Gracias a la marca Redish por patrocinarme este video Sacaron estas nuevas sudaderas que están viendo Y a mí me encantaron ¿Por qué? Porque no sé, es tan cool Van con mi personalidad Les dejo el link en la descripción No olviden usar el código JEX99 Ahí en la tienda Sí, igual que el de Fortnite Al momento de pagar Y tienen envío gratis Compré con mi código, por favor Dijeron que si no vendía nada Me iban a matar Esto es un art attack Y esto es un art attack Y esto es art attack Ah, no quiero sonar hated Porque no lo soy Amo este perro programa como nadie ¿Pero por qué esto es un art attack? Yo veo aquí a alguien remojando una papa en salsa dulce Después se ve a alguien descendiendo la ropa de muy mal humor Y después sale alguien arrugando un papel Me van a perdonar Pero eso no es arte Eso es lo que yo hago todos los días Hoy me mandaron a descender la ropa Cuando estaba jugando al Fortnite Y me dijeron Ponle pausa y ya Ah, gracias No se me había ocurrido eso Si ahorita le pongo pausa Y voy a destener la maldita ropa Después estaba tirando la basura Y me encontré con este papel Escrituras de la casa Estaba confundido Ni siquiera sabía que las casas escribían Y mejor que yo Yo digo que se deje de mamadas, la verdad Que se meta bien en su papel de casa Y deje de soñar con ser escritora Que pendeja Y aquí estaba comiendo una papa con ketchup Y de repente me di cuenta de que todo lo que había hecho Es considerado arte en Art Attack Soy un artista Perdón por el lag que van a ver ahorita No es mi culpa ¿Nunca te has preguntado Cómo se verían tus trabajos artísticos en televisión? Sí, de hecho sí me lo he preguntado Creo que se vería igual Lo único que cambiaría Es que habría un loguito ahí de TNT En la esquina Si me fuera bien Si no, pues pararía en Televisa O ya pa' qué Me conformo con aparecer hasta de interferencia Ahí en medio de dos canales Tu carpeta televisión portátil reversible Marca Art Attack Oh, nice Yo querer hacer eso Lo primero que necesitas son dos pedazos de cartón como estos Y ahora, fíjate muy bien lo que vas a hacer Bueno, hay que hacer un contorno al cartón Para simular la pantalla de la tele Pintar, poner letritas y así Todas esas mamadas Y después de tanto trabajo, dedicación y esfuerzo De parte de mi mamá, claro Porque yo estaba durmiendo Pues ya casi está lista nuestra manualidad Ay, muchas gracias mami Está quedando genial Qué bueno porque sí me costó bastante Solo que aquí Si te fijas Está un poco roto Y será que Podemos hacer otro Y ahora sí hacerlo un poquito mejor Malas noticias Mi mamá no terminó la manualidad Y está muy enojada conmigo Debo cortarle este cuadro Para que ya se vea un hoyo Ya podamos ver la porquería que querramos en la tele ¡Ay! Y pues ya ahorita nada más le estoy poniendo algunos detalles Como la marca Algunos botoncitos por ahí Y ya que esté listo nada más debo conectarle el cable Y ver qué hay en la televisión Comparada con la de Rui Torres Odio esta tele Si es que se le puede llamar así Es una basura Pero... No, sí, es una basura No, no hay peros Amigos, he cumplido un sueño Hoy se inaugura Mi cadena televisiva exclusiva de mí O sea, yo aparezco en varios canales 24 horas seguidas Les voy a enseñar unos cuantos programas Y ya ustedes me dirán Si contratan el servicio Si les da asco Bueno, eso no me lo digan Porque me ahuyentan a mis clientes Vamos a ver Buenas tardes amigos y amigas En el segmento de hoy veremos Cómo ser un fuckboy Solo apto para galanes Hemos visto que en las redes sociales Están hablando mucho de los fuckboys Y yo te enseñaré en esta ocasión Y especialmente para ti Cómo ser uno de ellos Este es genial Otro canal Bienvenidas a su programa matutino de cocina El día de hoy vamos a aprender A utilizar el cuchillo Esta herramienta tan bonita Pero tan peligrosa Ay carajo Me acabo de cortar un dedo A la mierda Un puto dedo Les dije que contrataran a alguien Que si supiera Y no solo a alguien que fuera guapo ¿Otro? Y en las noticias de hoy Un joven recibió dos balazos en la cabeza Y que cree No aguantó Esas fueron las portadas de muchos periódicos Del día de hoy Y discúlpenme lo que voy a decir Pero ¡Qué marica! Algunos de nuestros espectadores comentan Ya nada aguantan los de hoy La generación de cristal Yo aguanté trece balazos Le falta barrio En otras noticias Ah claro No podía faltar el noticiero Esta manualidad es de un robot Y va a ser todo un reto A mí en lo personal Me encantan los retos Si se recuerdan De aquel rockero invisible que hice Salió genial El hombre invisible Porque era un reto Era algo difícil Lo fácil me aburre Me pongo a pensar Cualquier idiota puede hacer esto Y ya de último Me sale mal ¡Oh diablos! Se está deshaciendo Pero después me ponen un reto Más complicado Y lo hago mejor que nadie No quiero ser presumido Pero hice un test en Facebook Y eso de que lo fácil lo hago mal Y lo difícil bien Es porque soy un genio Ah sí Y ese mismo test me dijo que soy Ariel de las princesas Disney Así que aparte de ser genio Soy una sirena Más perfecta no puede ser En primer Recupere Plane de vieilles boîtes Como escucharon Este capítulo está en francés Y para entenderlo Me tengo que poner en ambiente Bonjour Bonjour Mademoiselle Merci Me permiten Tomaré un poco de champagno Ah rico Estar yo listo Para traducir El programa A mis ladies Grande boîte Avec un couvercle Forma son corps Et J'ai aussi No entendido Una mierda Lo bueno es que no necesitamos Haber francés Para entender lo que Está diciendo Se explica muy bien Con las imágenes Estos son algunos De los materiales Que vamos a necesitar Para hacer nuestro robot Nos pidieron un montón De cajitas de fósforo No sé por qué ¿Saben de qué me he dado cuenta? De que a los niños franceses Les enseñan a hacer manualidades Así Y a nosotros Los latinos Nos enseñan a hacer esto No es que esté mal o algo así Pero tampoco está bien Ojo Art Attack Latinoamérica Ojo Ustedes lo van a ver rápido Pero en realidad Me voy a morir Haciendo esta manualidad Colle les boîtes Puis consolide-les Colle-les ensemble Puis rajoute de l'adhési On pourra l'enlever Pour que le robot Sans oublier De laisser un espace Sur le côté Ouais Sûr qu'il va Beaucoup m'aider Le tengo que dar Forma de robot A todas estas carteles De fósforos Como se podrán dar cuenta Aquí tengo ya Las piezas armadas Yo pegué cada cajita Para armar esto Es impresionante Me siento orgulloso De mí mismo Y ahora nada más Lo tengo que unir todo Y a ver qué pasa Ya está La terminé Carajo Se las voy a enseñar Es genial ¿Verdad? Es genial El que me diga que no Le parto la cara No me salió igual Al del francés este Pero al carajo Lo voy a decir Me salió Mejor Yo pensé que este Iba a ser el más difícil Y fue el más fácil Y la ventana Me salió Asquerosa Y esa es la que creía Al inicio Que iba a ser Re fácil No bueno En fin Yo ya la dejo aquí Porque más alto No puedo llegar Yo soy Optimus Prime Y envió este mensaje Para que nuestros pasados Sean recordados Ey Un momentito ¿Ya usaste el código Jex99 En la tienda del Fortnite? No Qué loco Solo le das aquí Apoya creador Jex99 Y ya Te vuelves genial Popular El cool Te lo prometo Sigamos Bueno Hasta aquí el video Dale like Si te gustó Suscríbete No olvides irme a seguir A Twitch Hago directos junto Con mi hermana Todos los días Y está muy divertido Y chao